Hay una mochila Hay una bolsa en la mochila en la casita de piñón Hay un saxo Hay un saxo Hay un saxo Hay un saxo en la bolsa en la mochila en la casita de piñón Hay un saxo en la bolsa en la mochila en la casita de piñón Hay una canilla Hay una canilla Hay una canilla en el saxo, en la bolsa, en la mochila, en la casita de piñón. Una melodía en la canilla, en el saxo, en la bolsa, en la mochila, en la casita de piñón. Y cómo suena, y cómo suena, y cómo suena. Gracias. 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 Gracias.